Bienvenidos al sorteo número 1705 Dorado Noche para hoy sábado 2 de julio. Nos acompañan los delegados del grupo Empresarían en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentre en su Pagatodo más cercano www.pagatodo.com Allí consultará nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros pagos. Pagos de recaudos y mucho más. Muy atentos, el número ganador es el 9222-9222. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todos.